Bueno, parte de lo que vamos a conversar esta noche acá en el debate de vida pública. Vamos a conocer a quienes nos acompañan en esta ocasión. Primero a Gloria de la Fuente, directora de Chile 21. Gloria, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, gracias. También a Max Colodro, directora del Magisterio de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Báñez. Max, gracias por estar aquí con nosotros. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Genio también, muchas gracias por estar aquí esta noche. Y Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. Jorge también, muchas gracias. Esta noche, bueno, veíamos en la nota los distintos conceptos que han ido surgiendo, ¿ah? Desde el frenesí legislativo, otros hablan de ansiedad, síndrome de enero, otro de la canción de los perritos. ¿Cuál es el concepto con el que usted definiría lo que está pasando en este enero en materia legislativa, Gloria? Pura voluntad, diría yo, de sacar adelante una agenda ahora con muchas dificultades en lugar a dudas. Creo que ha sido, tal vez, poco afortunado. Las divisiones que más bien yo creo que ha demostrado de manera bien clara y además bien categórica, además con mucho ruedo, mucha historia durante este año, sobre todo la nueva mayoría. Yo creo que hay una tarea pendiente ahí que creo que finalmente, más allá de cómo resulta este frenesí legislativo, esta agenda legislativa, más o menos lo evidente. Aquí hay una coalición política que llegó con una mayoría contundente a la Cámara de Diputados y al Senado y que tiene enormes dificultades para llegar a acuerdos. Y creo que es muy difícil impulsar una agenda de reformas importantes como el que se propuso a la Presidenta Bachelet cuando uno ve divisiones importantes, una coalición y además una coalición que no tiene ninguna capacidad, probablemente hasta el día de hoy conocía, por lo menos, de poder llegar a algún tipo de acuerdo, procesar sus diferencias de manera adecuada y no terminar finalmente bajando un poco el nivel del debate político como hemos visto en los últimos días, ¿no? Estos enfrentamientos entre el Senador Pizarro y el Presidente del Partido Comunista, francamente creo que le hacen muy mal a la política chilena. Ahora, yo te diría una cosa, perdón, es que a propósito de eso volvemos a una tesis o un diagnóstico del que en algún momento se dijo, se señaló, al principio de este gobierno cuando se iniciaron las reformas en el sentido de que tú no le puedes meter tanto estrés al sistema político, más allá de la necesidad de lo correcto que era, que es cumplir el programa, todo lo que tú quieras, pero era demasiada presión que le hiciste al sistema. Y bueno, a todo esto el Senador Andrade, perdón, le subí de diputado. Diputado, diputado. El que hiciera, yo creo, sí. El que hiciera, yo creo, diputado. Pero dejémoslo en diputado todavía. Cuando dice él, nosotros fallamos, pero claro, pero también ellos, el Parlamento le dio señales, ¿no es cierto?, al Ejecutivo que se podía llevar a cabo, y en ese sentido es puro voluntarismo. O sea, cuando se le pone la fecha esta del 31 de enero, si no me equivoco, fue también con acuerdo de los jefes de bancada, por ejemplo, partidos, a Ejecutivo era voluntarismo. Bueno, ya. Bueno, pero al final uno va derivando en los subtartitivos, subtartivos, etc. Pero yo creo que es eso. ¿Qué tan mal es eso? Yo creo que hay un error de cálculo del gobierno, en el sentido de que pareciera que este año no hubiese pasado. Esta podría haber sido una estrategia que tenía cierta lógica política en enero del año pasado, cuando el gobierno tenía todavía un nivel de respaldo y de unidad importante. Yo creo que el tema clave es el tema que plantea Gloria. El tema que esta lógica de tirar los proyectos en enero y de tratar de sacarlos de esta manera, en la última semana del periodo legislativo, lo único que ha mostrado son problemas dentro de la nueva mayoría. Ha dejado en evidencia las dificultades, las tensiones, los disensos profundos. Para mí el tema más importante y más emblemático, sin ninguna duda, es lo que está pasando con la ley laboral. Se chutea para marzo. Yo, la verdad, no tengo claro que eso sea, en definitiva, algo que ayude al gobierno y que vaya a ayudar a la nueva mayoría, ya haya un anuncio de paralización de actividades por parte de la CUT, respaldada por un partido de la coalición gobernante. Yo no sé si esta estrategia tenía sentido en un escenario político, con el nivel de deterioro y de problemas que hay en la nueva mayoría, y que han sido, de alguna manera, la tónica de este año. O sea, con una nueva mayoría en unidad. ¿Sí se podría haber avanzado en estas siete ideas de proyecto legislativo? ¿O definitivamente aprobar estos siete en tan poco tiempo era imposible? No, hay dos variables. Hay un déficit, como se dijo en el panel, de conducción política. En el fondo, nadie sabe muy bien hacia dónde apunta el Ejecutivo. De hecho, nadie sabe muy bien qué opina la Presidenta, por ejemplo, de cien de rotazos a la huelga. ¿Sigue a la CUT? ¿Sigue al PC? ¿Sigue al Ministro Valdés? No hay claridad. En los temas de probidad y transparencia, yo seguí de cerca de esa tramitación. El colegislador era más bien Eduardo Engel y los comisionados de la Comisión Asesora por la Transparencia y la Probidad. El ministro Isagirre, de algún modo, con un comportamiento muy errático. Y así yo podría seguir enumerando una serie de dimensiones respecto de los proyectos de ley que el propio gobierno se autoimpuso como meta. Es un frenesí legislativo porque en el fondo... Y en ese frenesí legislativo afloran todas esas tensiones porque es muy fácil tener coherencia y cohesión en la fase electoral, pero es distinto en la fase gubernamental. Y lo único que permitía, o la amalgama que unía a los dos polos, y es lógico, dentro de la nueva mayoría, que es el Partido Comunista y la democracia cristiana, era la figura de la Presidenta Bachelet. Una vez que su popularidad se comienza a corroer, nuevamente afloran las tensiones. Por lo tanto, yo creo que imponerse metas muy maximalistas en términos de aprobar una serie de proyectos súper complejos, porque estamos hablando de reforma tributaria, reforma de ley de partidos políticos, financiamiento a la política, agenda corta antidelincuencia, aunque sea corta, es un tema que genera un debate tremendo en la opinión pública, me parece un tanto irresponsable. Ahora sí, yo creo, a uno no le gustará, me pasa a mí particularmente con la agenda de aprobación de transparencia, porque lo que estamos dentro de esa agenda discutiendo ahora tiene que ver, o está vinculado directamente con el proceso electoral que se abre este año. Por lo tanto, en el caso de esa agenda, sí en particular, me parece que es muy importante poner el acelerador al máximo, de hecho estos proyectos debieron estar aprobados en el año 2015, no en enero del 2016, y debe haber tiempo suficiente para poder discutir esa agenda de reformas, porque finalmente están involucrados los intereses en relación a las campañas electorales que se acercan. Entonces, creo que ahí había algo que hacer, y había ahí una presión muy importante, porque si no aprobamos ahora estos proyectos, probablemente no van a salir todo lo que uno quisiera, todo lo bueno que uno quisiera, pero si no aprobamos ahora estos proyectos, iba a ser muy difícil aprobarlos durante el año. Pero en términos de distancia, no es trivial lo que decía Max, en el fondo que es como un ejecutivo algo ausente, o que observa en el fondo como hay corrientes ideológicas dentro de la misma nueva mayoría, que toman caminos distintos. Y en un sistema presidencialista, el presidente es jefe de gobierno, jefe de Estado, pero también es jefe de coalición, y yo creo que uno debiera ver una mirada más clara en términos de las definiciones presidenciales respecto a los temas. Ahí yo también creo que hay que mirar en el conjunto de los gobiernos, probablemente en la experiencia en Chile, para traer los gobiernos a la concertación. No todos los presidentes siempre han sido presidentes o jefes de coalición. De hecho, yo creo que hay presidentes que se mantienen mucho más alejados de las coaliciones. Yo creo que el tema está fundamentalmente dado en que en un contexto político y social totalmente distinto, y el ejercicio de mayoría también es distinto. Y hoy en día, la nueva mayoría, como que sigue operando en los códigos de la concertación, cuando en realidad el sistema político, la dinámica política, el propio programa de gobierno es una cosa totalmente distinta. Entonces nos encontramos... Yo creo que el fenómeno del problema es más estructural. Y tiene que ver con que ese programa de gobierno, tal como se presentó, o sea, el papel resiste todo, nunca se dimensionó que efectivamente se iba a llevar a cabo. Y no había suficiente rodaje ideológico, ideológico, como para llevar, o mucha conciencia ideológica, como para traspasarlo del papel... Estoy totalmente de acuerdo. O sea, por eso creo que el desafío de la coalición, para terminar el gobierno, y probablemente va a ser el mismo aprendizaje que tenga que ser en algún minuto, la coalición de derecha. El aprendizaje es, primero, cómo estas coaliciones políticas, enfrentadas probablemente a demandas que son cada vez más importantes, un programa de gobierno, el programa de la propia presidenta Bachelet, podría haber pensado en una reforma estructural relevante, como la reforma laboral, y habría generado igual el mismo nivel de ruido. ¿Por qué? Porque creo que estamos frente a coaliciones políticas que están acostumbradas a otra dinámica política, que no está acostumbrada a procesar disensos de una manera adecuada. Yo creo, por ejemplo, el Frente Amplio en Uruguay sí lo hace y lo hace bien. Con todas las dificultades que pueda tener el debate político, que es obvio y elemental, y es bueno que exista en democracia. Pero también hay dificultades ideológicas profundas. Y eso te lleva a que aquí la oportunidad, yo creo que era, por ejemplo, la reforma de la reforma, o sea, la tributaria, ahí tú tenías coincidencia. Entonces, estratégicamente, creo yo que tú tenías que precisamente concentrarte en esa o en la delincuencia, que bueno, no sé si hay consenso o no, pero al menos en un par de ellas, pero no lanzarlas a las siete. Y lo otro que me preguntarías es qué pasa con los ministros sectoriales, porque aquí le cargamos mucho la mano al ministro Sextrés por razones obvias, el que tiene que conducir la agenda, pero aquí hay, respecto a lo contenido de las reformas en general, quien tiene que discutir ese tipo de materia son los ministros sectoriales, no es el ministro secretario de la presidencia. Y ahí yo creo también que hay cierta ausencia de los ministros de los sectores. Y otro factor que es decisivo y no contribuye mucho también a cómo se optimiza la tramitación legislativa es las profundas diferencias que se están explicando las brechas entre lo que es la deliberación del Senado y la Cámara, que son cada vez más mundos paralelos que operan en lógica diametralmente distinta. O sea, cada vez es más común, en el fondo, la instancia de la comisión mixta porque los disensos son realmente profundos. Ahora, yo creo que, aparte de que hay efectivamente un problema de método, de maneras de procesar, de diferencias, aquí hay además una variable que tiene que ver con deterioro político puramente tal. O sea, lo que hemos visto esta semana fuera de broma es algo que está fuera de los libros. O sea, dos partidos que pertenecen a una misma coalición que están gobernando juntos, uno trata al otro de sectario y antidemocrático y el otro le contesta que por lo menos no son ni corruptos ni golpistas. O sea, hay un nivel de deterioro político muy fuerte en la nueva mayoría que tiene que ver con disenso estratégico y yo creo que en ese sentido el deterioro que se ha vivido este año en la política y general, pero particularmente en el gobierno y en el liderazgo presidencial, está afectando fuertemente el funcionamiento y la convivencia interna dentro de la nueva mayoría. Como decía Andrade hoy día, si quieren destruir la nueva mayoría lo están haciendo estupendo, refiriéndose al Partido Comunista y a la democracia cristiana. Se perdió todo el aspecto societati, yo creo. El aspecto societati está abado por la figura presidencial de Michel Bachelet, y una vez que como yo se tenía antes, esa figura en el fondo se empieza a diluir en términos de popularidad. Cada vez, y en la idea que nos vayamos acercando más al ciclo electoral, vamos a ver... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el ciclo electoral es una ayuda, porque cuando tú tienes riesgo... Claro, pero depende mucho. Pero cohesión no está en la figura presidencial. No, ni siquiera eso. Imagínate en la parlamentaria. Hoy vamos antes a la municipal. Si tú no tienes ciertos acuerdos en los alcaldes, eso pues es una debacle. Y sabemos que la lectura va a ser... Ya, lo que viene es peor y bueno, y tú empiezas a cometer más errores. Y en la parlamentaria, por mucho que haya más... Sea, entre comillas, más fácil sacar un parlamentario, si tú no tienes una lista, eso también puede ser una debacle. Así que yo creo que... Ahora no sabemos cuál va a ser el efecto del fin del binominal. También, por eso. Pero yo creo que... Sería más fácil competir solo. Claro, pero yo me refería a la enlace con el Ejecutivo. Pero espérate, sí. Pero no tan fácil al punto de que tú puedas decir no, yo voy por la vía solo, mi propio caballo y hago lo que quiero. Es muy difícil ser candidato. Sí, sí, es cierto. Pero Eugenio, visualiza quién han sido los líderes políticos que han tenido mejor recepción en la opinión pública. Son quienes, por ejemplo, el caso de Gabriel Boric y Jordi Jackson, que han asumido una posición de colaboración crítica, le llaman ellos. Es que en el fondo, compartimos aspectos del programa, pero no nos identificamos con el Ejecutivo. Boric y Jackson tienen que demostrar, porque les dieron distritos calados, excepto Boric, que hay que reconocer que les pidió contra youtubers, pero Jackson no. Operando la encuesta en general. O sea, estoy diciendo que... Pero la encuesta... Era suma liderazgo. ¿Quiénes van a votar? Sí, ahora Jackson va... Ahora es la prueba de fuego para Jackson pasar si sigue para adelante, porque va a tener que ir en un distrito que lo comparte con cuánto, yo no me acuerdo cómo quedó el distrito Santiago. Como cinco. Cinco, y yo creo que no le van a dar la misma posibilidad. Es cierto, tú tenés razón, estás muy bien posicionado, pero ojo, la encuesta te refleja no necesariamente... Y otra cosa más importante... No, cómo se va a proponer el electorado, claro. No todos los que... No todos votan, por favor. Ahora, yo creo que hay un factor que es súper importante, es que aún con este grado de dificultades y deterioro que hay en el gobierno, la derecha no logra... Capitalizar. Capitalizar y presentar una alternativa política que seduzca ni siquiera a sus propios electores históricos. O sea, tú miras las encuestas y a la derecha... Pero no... El caso Novoa y la decisión de no sancionar a Joveno Novoa, por ejemplo. Un líder súper importante entre la UDI, la expresión de molestia clara y al resto de sus colaboradores, sus compañeros de coalición. Y sin embargo, ahí no pasó nada. Yo creo que independiente de que los partidos procesen o las coaliciones procesen, la señal a la opinión pública es errática. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que hay algo todavía más profundo en la opinión. Yo creo que el gobierno como ha fracasado en el fondo en implementar y en ejecutar su reforma genera mucha incertidumbre y yo creo que la respuesta que tiene la ciudadanía frente a ese nivel de incertidumbre es buscar incertidumbre. Yo creo que... Y esa incertidumbre se va reflejada en las alternativas presidenciales que afloran desde la opinión pública que son Lagos, por un lado, y Piñera, que es lo conocido. Pero ojo, que la intención de voto... Un proyecto que era desconocido que se entusiasmó mucho de la ciudadanía. ¿La intención de voto? Yo soy un poquito más... Esto puede ser cívico, pero cuando tú en la encuesta tú estés midiendo el porcentaje finalmente de los que van a ir a votar. Si la concentración está en 15 o está en 20 de una muestra total, esos son los que van a votar. Como el 100% va a ser 40, 15 sobre 40 es harto. Entonces yo... En el escenario activista va a ser 40. Claro, bueno. Pero eso va a ser... Va a haber pasado por 40. Claro, efectivamente. Entonces en estos términos... El votante segundo de ambas coaliciones, más los pocos que se unen a otro tipo de alternativas. ¿Ya era un costo hundido el tema de Juveno? No, no, si ya el desprestigio está... ¿Qué sentido tiene que tú salgas a destruir un histórico? Yo creo que no tenía mucho sentido. De hecho, cuando la concertación lo hicieron con los conflictos en algunos casos que nunca lo hizo en ese momento, sale para atrás ella porque tú le dan un muy mal la señal a ese otro tipo. Sí, lo que pasa es que yo creo que también tiene que ver con la figura en particular. Yo creo que una de las cosas que ha sido tarea pendiente de la derecha y probablemente lo logró de manera bien... Yo creo que bien exitosa probablemente el presidente Piñera fue despenderse un poco del pasado en el fondo... de la historia en el fondo que arrastra parte importante de la derecha. Yo creo que lo logró con algo de éxito. Luego, Joderó no va a un símbolo de ese pasado. Y al no tener una reflexión respecto a su situación, yo creo que finalmente terminó casándose con su propio... con la propia necesidad de renovación, que es lo que a mí me parece que es parte importante de lo que al menos Chile avanza le ha dicho al país qué quiere hacer. Ahora, yo estoy... Perdón, yo estoy de acuerdo con eso. Si le vamos, avanza. Si le vamos. Yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, pero yo también creo que... No sé si la gente hace al final del día una distinción tan clara entre lo que está pasando en la UDI con Novoa, lo que pasa en la ADC con Pizarro, lo que está pasando en el Partido Socialista con la Pulio Rossi. O sea, yo creo que al final el cuestionamiento es una cuestión bien transversal y bien generalizada. Yo creo que lo que está afectando hoy día a la derecha desde el punto de vista de su incapacidad para plantear un proyecto, un curso de acción para enfrentar de alguna manera al gobierno y a la nueva mayoría o a lo que venga después por el mundo de la cinta izquierda, tiene que ver no con el tema de Novoa ni con el tema... Esto en particular tiene que ver con una visión del país, con una proyección de largo plazo de qué es lo que quiere hacer en distintas áreas fundamentales. Yo creo que hay un problema de proyecto político en la derecha que no ha logrado resolver. Yo, fíjate, me he preguntado un par de veces eso. ¿Cuál será el leitmotiv de la próxima elección presidencial? Porque en el fondo uno podría pensar un gobierno que venga o la apuesta política que uno podría tratar de proponerle al país, por ejemplo, una agenda de reformas o concentrémonos en dos o tres reformas superestructurales relevantes para el país o más bien, digámosle al país que lo que hay que hacer es tener un discurso sobre la dignidad, sobre el abuso de poder y sobre finalmente la reconstitución de las confianzas que básicamente también parte del problema relevante. Yo no sé por dónde podría ir de verdad la discusión política. ¿Y esto genera la confianza tal vez? Yo te cuento una cosa. ¿Apostar a una estrategia comunicacional en el sentido? Sí, porque en el fondo tú miras, nosotros en Chile 21 hicimos una encuesta hace poquito, pero uno compara además con otros estudios. La necesidad de cambio de alguna manera en este país de reforma está puesta. Probablemente la gente no está dispuesta a hacer muchas cosas por esa reforma, entre otras cosas probablemente no pagar muchos más tributos a los que ella paga. Pero la necesidad de reforma como que está ahí en el fondo. La gente siente que hay que hacer cambio, hay que hacer reforma, hay que hacer cambio en políticas públicas. Pero realmente está superinstalado el discurso de la desconfianza, la deshonestidad, el abuso de poder, que uno además lo ve en el caso de la colusión, lo ve en la política, un montón de partes. Yo no sé, lo ve en el fútbol, o sea, suma y sigue. El estándar va incluso en el tema del fútbol. finalmente la discusión. Yo te cuento una cosa que yo creo que, bueno, yo no soy experto en marketing, en todo caso no sé ni lo que es marketing, pero yo tengo la impresión de que hay un par de conceptos ahí instalados que es orden y bienestar. O sea, hay un tema de orden, a ver, que no se expresa como se expresó en el gobierno de Piñera, con protesta y todo ese tipo de cosas, pero hay un miedo, hay una sensación de que puede volver. Pero no se da un miedo más de la elite que un miedo que esté muy instalado en la ciudad. Mi impresión es que la gente es más crítica de qué miedo está bien libre. Las clases medias yo creo que no les gusta mucho el desorden llegar tarde porque hay un taco o porque las cosas no funcionan y desorden también en el sentido que aparece un gobierno que ha tenido falta de organización, falta de, o aparece como improvisando, que también tiene que haber con la banda. Pero es interesante el punto de discutir si tuviera que asesorar a un político hacia dónde debiera apuntar esa estrategia comunicacional. No, porque los políticos no pagan, entonces no conviene con el supuesto. ¿Hacia orden y gestión? Porque ha pasado en otros países, o sea, esto es escándalo de corrupción, no es que solo en Chile, o sea, porque en la última elección española el clivaje o el hecho decisivo respecto de cómo se estructuraron las fuerzas políticas era como el antiguo orden y el nuevo orden, digamos, que era el PSOE y el PP y Ciudadanos y Podemos. Claro. Y ahí la disputa era entre los limpios entre comillas versus los corruptos. Nuevas generaciones versus los... Y así ha pasado en una serie de otros países en el fondo y no sería extraño que alguien, digamos, tratara de invadir por esa beta política en Chile. Ahora, es más difícil, pero yo creo que líderes jóvenes, yo veo que Jackson anda un poco en esa, Gabriel Boric también, como que están enviando señales como al sistema político de que en el fondo hay un problema más estructural respecto a las lógicas del Congreso, de una relación incestuosa entre el dinero de la política que es transversal a la clase política y que en algún modo están armados. O sea, en el fondo es como la normalización de ciertas prácticas que incluso pueden no siempre ser corrupción, pero es normalización de ciertas prácticas, de cierta forma de conseguir el poder. Y yo creo que eso que fue exitoso en España, nadie apostaba que los indignados se iban a transformar en Podemos y en Podemos finalmente iba a llegar hoy en día probablemente a ser gobierno en España. con el riesgo que llamen a las elecciones y gane ahí el PSOE y el PP. Y el PP, sí. ¿Usa alguna alternativa? Porque lo que está logrando Podemos es el PP. Estamos hablando de un tipo de régimen que desquienta el nuestro también, que resuelve de otra manera. Yo creo que en el caso de Chile yo creo que sí hay un esbozo de clivaje que se está instalando sutilmente, que tiene que ver con la disputa que se está dando dentro de la media mayoría entre un sector que lo que quiere es continuar con las reformas tal cual han sido diseñadas con esta lógica de alguna manera de seguir avanzando a pesar de los costos y a pesar de las dificultades. Y un sector que de alguna manera que yo creo que es un poco lo que representa la opción de Ricardo Lago lo que busca es de alguna manera decir los objetivos y los fines son adecuados tenemos que de algún modo modificar las maneras de llegar a esos objetivos ponerle más gradualidad buscar mayor grado de acuerdo con... Mariana Elwin lo conceptualizó está instalado es un tema que está instalado en esa misma línea que tú señalas fíjate Mariana Elwin mencionó algo de que lo que importa es progreso o sea no como progresismo progresado o progresismo con progreso como tú lo quieras que leía el documento este claro que va en la línea del lago y que resulta atractivo y yo creo que mucho de lo que está pasando entre la ADC y el PC hoy día tiene que ver de alguna manera con la proyección que esto y con un PC que no tuvo rodaje político para el laboratorio súper de acuerdo solo que creo que eso es posible en la medida o sea Chile avanza de nuevo le vamos pero tanto Chile vamos como la nueva mayoría yo creo que tienen de verdad creo que tienen hoy en día más que nunca la necesidad de definir mecanismos para procesar esas diferencias lo que decía hace un rato atrás cuando no hay un adversario claro como ha pasado durante probablemente 18 años en Chile a propósito de la recuperación de la democracia lo que significaba las ambas coaliciones claro es otro el escenario hoy en día es un adversario claro con la necesidad de avanzar una agenda de políticas públicas que sea contundente que sea evidente pero además requiere acuerdos esto requiere también un ejercicio de coalición que en Chile no se conoce yo creo que como nunca en la centro derecha hoy hay unidad y ha sido un trabajo que se ha cultivado digamos desde el bajo por decirlo así o sea hay un comité político transversal donde hay cerca de 40 de distintos mundos políticos intelectuales líderes sociales y desde ahí se proyecta yo creo que la nueva mayoría no hizo ese trabajo en el fondo bajo el ícono de Michelle Bachelet dijeron no aquí vamos toda la segura en el fondo estoy sin definir no estoy de acuerdo de la mano pesar la responsabilidad en el PC yo creo que no ha habido la capacidad del PC de funcionar en la lógica que tuvo la concertación para en el sentido que tú mencionas de articular yo creo que ha sido demasiado y eso probablemente se debe a gente de la experiencia haber estado fuera del poder por muchos años yo creo que lo del PC probablemente ahora a propósito de los últimos discos del último tiempo yo creo que el partido comunista en general es un partido ordenado dentro del gobierno de los que de los menos le pegan a la DC la cara anterior en el año pasado también le pega por todo pero el problema o convengamos que el problema con la DC o los debates con la democracia cristiana a propósito de reforma no son de este gobierno venían de antes el debate como el rol de la DC la coalición venía de antes hay un problema estructural respecto de un programa que probablemente el papel lo aguantaba todo pero no era fácil pero no era un problema que nace con la presidenta Bachelet porque se está en la mayoría no la nueva mayoría no estamos al sector de acá también por ahí no es el PC el que tiene un problema con la nueva mayoría es la DC la que tiene un problema con la nueva mayoría pero el problema lo expresan de manera solo comunicacional si tú miras los patrones de comportamiento legislativo del PS del partido democrático cristiano han sido muy disciplinados o sea ellos por la prensa hacen ver sus disensos pero a la hora de votar se alinean y con el PC o sea una disputa hegemónico ideológica por decirlo así que está instalada en el centro de gobierno pero en ese centro de gobierno claramente predomina ya nos queda un par de minutos nomás pero quiero preguntarles la resolución del PC predomina por una razón muy simple porque hay una coincidencia ideológica con la presidenta de la república que la EF no tiene obviamente muy breve ¿cuáles proyectos van a pasar de enero? ¿cuáles verán a marzo? ¿cuáles van a ser robados? eso es la sí después vamos a hacer el check a ver si le saltaron no yo creo que el económico yo creo que la reforma la reforma ¿cuáles pasan los de partidos políticos y el que está vinculado a campañas electorales por razones obvias? ¿hay necesidad? la región de la yo creo que esos dos pero yo agregaría la reforma la reforma porque hay un tema financiero yo creo que se tiene que ser seguros y eventualmente esos tres esos tres seguros pero eventualmente yo le doy todavía una chance a educar a carrer de docente a carrer de docente está ahí todavía los otros ninguna posibilidad perfecto vamos a ver después cómo anduvieron los pronósticos gracias por acompañarnos acá pero si ganamos hay una invitación vamos a tener unos vales unos vales vamos a entregárselo ahí gracias por acompañarnos acá vamos a una pausa empezamos con algo que queda ahí de vía pública vamos a ver vamos a ver vamos a ver